En el tema de las playas, efectivamente, Quintana Roo, que deviene en la década de los setentas de un territorio, que era el territorio de Quintana Roo, que después se convierte en estado, realmente esa era situación, como decían, eran cocoteros, cocotales, realmente era la madera y el principal negocio, la explotación forestal, y había estas pequeñas comunidades, no había grandes ciudades, no había ese boom turístico que existe hoy y que le puso una plusvalía a los predios actualmente. Todo eran terrenos nacionales que se daban con facilidades para fomentar la colonización, y por el otro lado, también en la década de los setentas, es algo que me quiero detener, se buscó que estas comunidades crecieran y el propio gobierno federal dotó al anterior gobierno del territorio de Quintana Roo de fondo legal. Y así tenemos el fondo legal, por ejemplo, para la ciudad de Playa del Carmen, para la ciudad de Tulum, Tancá, Puerto Morelos, etc., a través de esos decretos. En ese orden de ideas, pues bueno, viene ya, se empiezan a crecer estas ciudades, se empiezan a lotificar, y por el otro lado, también muchos particulares presentaban sus solicitudes fuera de esas ciudades para adquirir terrenos nacionales. Nunca se previó una cuestión que serían los accesos a la playa. Como lo dijeron ahorita atinadamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo puedo tener cierta actividad en la playa? Es a través de una concesión que otorga Sofemat, la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, dependiente de Semarnat, vuelvo a repetirlo, el gobierno federal, son quienes otorgan la concesión por un tiempo, y tenemos tres tipos de concesiones. Una es de ornato, la otra conservación o preservación ambiental, y la tercera, que ya puede ser el dedicarse a hacer una actividad comercial en la playa, que es lo que mencionaban también de las personas que llegan a tener o un muelle, o un restaurante, un bar, o unos camastros en un hotel, etc. Venta como tal, el gobierno federal no vende las playas, otorga una concesión que le da el uso, ya fuera de ornato, ya fuera, como lo vuelvo a repetir, de una cuestión comercial, o de conservación, por ejemplo, en el área de Acumal y en ciertas áreas de Quintana Roo, hay asociaciones civiles que piden la concesión, por ejemplo, para el desove de las tortugas. Entonces, ahí les otorgan una concesión y pueden cercar el área y llevar a cabo sus actividades ambientalistas. Esto es a través de un pago que se le hace a la federación por metro cuadrado, que se está ocupando de la playa, pero es bajo ese esquema. Lo que lamentablemente estos con muchos de los concesionarios abusan, es que no respetan una parte que dice el título de concesión, que es que deben de permitir el libre acceso, el libre cruce en esa zona federal. ¿Eso lo dice el título de concesión? Exacto. ¿Sí se establece? Se establece. Todos los títulos de concesión lo señalan. O sea, no se puede establecer, otorgar una concesión sin este... Sin ese punto. Tiene obligaciones y una de ellas es el acceso, porque no puedes bardear totalmente y que quienes de alguna manera desean disfrutar de la playa o paguen algún tributo a un particular o tengan que estar rodeando y atravesándose por la selva. No se puede impedir. Por ejemplo, yo libremente, en cualquier hotel, sea grande, chiquito, mediano, que tenga su título de concesión para poder tener sus camastros o su equipamiento, que no puede ser tampoco un equipamiento fijo, tiene que ser móvil y obviamente que no esté afectando el medio ambiente. Tienen que ser cuestiones temporales, inclusive si hacen un deck, por ejemplo, para tener un solario y tener a los camastros, tiene que ser en ciertos materiales y tiene que ser temporal, no me pueden prohibir a mí cruzar por esa zona federal. O sea, posiblemente me puedan decir, no te puedes acostar en el camastro porque el camastro es del hotel o es para los huéspedes o el condominio. Claro, no puedes usar las instalaciones o propiedades del hotel o del negocio. Pero puedo llegar con mi toalla perfectamente y en la zona federal, aunque esté concesionado. Pero van muchos guardias, muchos personales de seguridad de los hoteles o de los negocios, ¿de qué se trata? Y te levantan. Es el abuso de los concesionarios y el desconocimiento de nosotros como prácticamente usuarios o mexicanos y extranjeros, como el común, como cualquier persona puede llegar y disfrutar de la zona federal en ese sentido. ¡Gracias!